Taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río volvieron a quejarse por el servicio que brindan vehículos particulares a través de aplicaciones. Matías Ramón González, de la Hermandad de Taxistas, comentó que se han visto severamente afectados desde el ingreso de Indriver y ahora Uber. Nos están dando la espalda en cuanto al apoyo para sacar a las aplicaciones del puerto. Nos afecta en que ahorita por la pandemia el trabajo está bajo. Y aparte, el poco trabajo que hay, tener que compartirlo de manera desleal con ellos, va peor todavía. Recordó que ellos cumplen con el pago de impuestos y cursos para que les otorguen la licencia correspondiente, que además cuesta más cara que la que ocupa un automovilista particular. Nosotros tuvimos que pagar por una concesión, pagamos una licencia más cara que los otros. ¿Es cierto la licencia? ¿Cuánto cuesta? ¿Más o menos? Más o menos 2.500 pesos está costando una licencia y aparte un curso que hay que tomar. Y ellos no pagan nada de eso ni tampoco al 100% impuestos. En el caso de la agrupación se han visto afectados 150 taxistas, pero se estima que entre Veracruz y Boca del Río hay cerca de 8.000. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo. Laura Morales. ¡Gracias!